Y de un país que es rarísimo escuchar hablar y que nos lleguen noticias desde ahí, más en América Latina, es de Bielorrusia. ¿Y por qué estamos hablando de este país? Básicamente porque están sucediendo desde hace dos semanas, tenemos protestas en las calles sostenidas en contra del gobierno de Alexander Lukashenko. Algunos la definen como la mayor protesta de este país desde la caída de la Unión Soviética y denuncian represión a la protesta social donde ya 7.000 personas quedaron detenidas en estos días. Lo primero que me gustaría que hagamos es ubicar a Bielorrusia en el mapa porque seguramente los que están en su casa no tienen ni idea dónde está ubicado y estaría bueno y ahí es importante identificar en qué zona está. Y ahí ven que al este tenemos a Rusia y al sur a Ucrania. Por eso es considerado lo que usualmente se analiza como un área de influencia rusa. Durante la Unión Soviética fue una república soviética, fue parte de la URSS y es por eso que también tiene mucha incidencia en el plano de la geopolítica. Es decir, qué roles juegan los líderes internacionales. Ahora, volvamos a las protestas. ¿Qué es lo que desencadenó esas protestas? Como decía, es el resultado electoral. ¿Por qué? Porque el gobierno Lukashenko, el ganador de las presidenciales, bueno, tiene un sistema parlamentario, pero el que juega un rol ahí importante en la cabeza del Poder Ejecutivo, que lleva 26 años al frente del Ejecutivo, ganó con el 80% de los votos. 80% de los votos, lo cual hace dudar un poco de la fidelidad de ese resultado. ¿Por qué? Porque durante varias horas se suspendieron, se cortó la conexión de Internet. Es por eso que la principal opositora dijo que no confía en esos resultados electorales, denuncia eso y además se va al exilio. Esto generó una fuerte repercusión en el plano internacional, porque como decía, no solamente es una cuestión de política nacional, política interna, sino que están las grandes potencias. También hablamos de los líderes de la Unión Europea, Alemania, por ejemplo, y el caso del presidente francés Emmanuel Macron también, pidiendo que se esclarezca este resultado y, por el otro lado, Rusia apoyando al actual gobierno. Veremos qué sucede en los próximos días, pero lo cierto es que las calles de Bielorrusia todavía siguen encendidas por las protestas en las calles.